Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Ripple, una moneda con mucha controversia, pero una moneda muy interesante. Esta moneda actualmente está segunda en términos de tamaño mercado y superó a Ether a finales de enero, cosa súper importante. ¿Por qué controversia? Porque es una moneda creada por los bancos y la mayoría de las criptomonedas tiene como fin eliminar a los bancos como intermediarios. ¿Pero sabes realmente qué es Ripple? ¿Cómo funciona y para qué fue creado? Ripple es una blockchain para pagos globales. Se creó con el fin de solucionar el problema de pago entre bancos, que si no saben es muy poco eficiente enviar dinero de New York a Londres. Tan alto así que es más rápido viajar con la plata y llevar el dinero. Esto se debe a que las platas de los bancos deben pasar de banco a banco, a banco central, a banco, a banco, a banco central, a banco, hasta llegar a destino, sin saber cuánto costará por todos los fees que cobra cada uno de los bancos entre medio y cuánto demorará. Uno como cliente, que envía dinero al exterior, no sabe cuánto pasará de tiempo, puede ser que llegue en diferentes partes, súper lento y lo peor es que es súper poco transparente. Todo esto es solucionado con Ripple, donde uno paga de un extremo al otro del mundo y se demora máximo 5 segundos en tener las confirmaciones. Opera como una blockchain interbancos y con ellas puedes transferir valores de forma muy eficiente y económica. Los bancos se ahorran mucho dinero. ¿Será buena idea invertir en Ripple? Yo creo que sí. Existen más de 150 bancos que ya lo están usando y aún faltan miles de bancos para que lo usen. No creo que pase a ser una moneda que se suele usar por personas naturales para hacer compras, como otras criptomonedas, como hacer tal medio pago, no sé, Bitcoin, Ether, Litecoin, pero sí creo que sirva para holdear un tiempo y ganar dinero. Acaba de superar los 3 dólares, hace poco estaban 2 dólares y hace no más de 2 meses estaba menos de 1 dólar. Para este año, muy muy pronto, se espera que pase a los 5 dólares. Eso dicen los expertos. ¿Y tú? ¿Ya invertiste en Ripple? Yo sí. Los compré en Binance, le dejo el link de abajo y también le dejo el link de Ripple para que se eduquen y entiendan más cómo funciona. La idea es que no solo tomen mis videos como cierto, sino que ustedes también investiguen, hagan la pega y dejen sus comentarios abajo. Muchas gracias, que estén bien. Chau.